Cristian Domínguez es el hombre con más suerte en el Perú. Puede engañar mil veces, pero lo siguen recibiendo con los brazos abiertos. Hola, soy Cristian Domínguez y yo sigo facturando. No solo sus fanáticas lloran, gritan y quieren abrazarlo cuando mata el gusano, ahora nuevamente estaría acercándose a Pamela Franco y luciendo muy sonriente. Cristian Domínguez y Pamela Franco reaparecieron juntos en el cumpleaños de su hija, quien es fruto de su amor y solo merece felicidad. Estamos muy contentos porque ha venido solamente a lucir ese hermoso detalle de todo. Gracias a ti me he dado cuenta que soy más fuerte de lo que pensaba, solo quiero que sepas y sientas que mamá por ti hace todo. ¡Feliz cumple mi bebé! ¡Que Dios te cuide y te ayude siempre! ¡Te amo! Escribió Pamela Franco. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un jugador de fútbol. La parejita se mostró muy sonriente. Incluso Cristian no dudó en agradecer el canje que le llevaron para el cumple de su hija. Me encanta cumplir tres añitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, agradezco muchísimo. Recordemos que Pamela Franco reveló en el programa de María Pía Copelo que aún ama a Cristian y que podría perdonarlo, a pesar de que sus fans le dicen que salga adelante sola. Gracias por todo el cariño. Un saludo de su amigo, Cristian Domínguez. La cantante estaría esperando que baje la tormenta para retomar su relación. Hola, soy Cristian Domínguez y me utilizan para facturar. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.